Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKean. Amigo hispano, les traigo por primera vez a un líder de la comunidad hispana de Tulsa, pero yo quiero que el estado de Oklahoma también lo conozca. Aquí tenemos a Abel Aguilar. Abel, pero qué gusto tenerte aquí por primera y no la última vez. El placer es todo mío. Muchas gracias, Abel. Pues yo quiero que nuestra comunidad te conozca, aunque ya te conocen. Pero quiero que te conozca, queremos saber quién es Abel. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, doña Peña. Es un placer estar aquí con usted hoy en su programa. Abel Aguilar, pues, ¿cómo le puedo decir? Soy un apasionado para las artes culinarias y también ayudándole, apoyándole a la gente, a los emprendedores de negocios, chicos, pequeños, medianos, a la gente que quiere escalar sus negocios, todo eso. Bueno, sí, tengo más de 17 años en este estado. ¿De dónde venías? Originalmente soy nacido y creído en Los Ángeles, California. Ah, mira, qué interesante. Pero tú hablas español muy bien. Ah, gracias a mis padres. Oh, que ellos son de... Mi mamá viene de Honduras, de Santa Bárbara. Mira. Y mi papá, bueno, él falleció en el 2014. Lo siento mucho. Gracias. Gracias. Pero él también nació y se creó en Torreón, Coahuila, México. Ay, qué bueno. Qué gran mezcla. Tremenda, ¿verdad? Pues aquí tenemos ya una gran cantidad de personas de Honduras. Inclusive has presentado a restaurantes hondureños, ¿verdad? Yo acabo de conocer... No, no, no. Yo conozco a una persona que acaba de tomar el examen médico-médico y él ahora es doctor hondureño. Aquí en Estados Unidos estoy, pero súper contento. Maravilloso. Tú sabes cómo uno se contenta, cómo el corazón se contenta cuando un hispano logra más. Exactamente. Por eso en esta posición donde estoy yo ahorita es porque yo pienso que ahorita tengo, ¿cómo te puedo decir? Tanto, tanta fortuna. Cierto. Porque me apasiona ayudarle a la gente y más a nuestra cultura, a nuestra raza. Exacto. Hay mucho emprendimiento. Exactamente, exactamente. Yo sé que muchos conocen dónde trabajas. Todavía no lo hemos dicho aquí en el programa. Pero dinos cuál es tu posición allí en Mother Road. Claro que sí. Bueno, trabajo por la fundación de la familia Loveck Taylor. Ellos tienen las programaciones de Mother Road Market y Kitchen 66. Yo soy afortunado de ser el gerente de la cocina de uso prestado que se presta a los emprendedores de negocios chicos para que se licencien ahí. Tenemos más de 85 negocios licenciados en nuestra cocina. Y también soy gerente de un programa conocido como el programa de lanzamiento. En ese programa es un tipo bootcamp o programa de educación o capacitación de entrenamiento para negocios o emprendedores con ideas de negocio que quieren lanzar o tal vez quieren escalar. Negocios en cocina de comida, ¿verdad? Exacto. Que si no me equivoco, allí estuvo liderando nuestra amiga Eliana Hurtado. My predecessor y también yo la reconozco como una madrina, como the advocate que ella es para nuestra comunidad. La gran comadre de todos los negocios sin fines de lucro que hemos creído aquí para la gente, para la población hispana latina. Exactamente. Todas son las ideas de la señora Eliana Hurtado. Sí, sí, ella es muy organizada, tiene su gran libro, grueso, de cada tópico que cada persona debe saber. Sí, 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 excelente. Por eso yo creo en ese programa y pues te conocí hace poco cuando lanzaron o cuando hubo la graduación del último grupo, ¿verdad? ¿Y cuántos había allí? Ese día, el Día de Independencia Mexicana, el 16 de septiembre. Claro. Tenemos el placer de graduar a más de 12 negocios hispanos y latinos de variedad de nacionalidades, ¿verdad? Cierto. Teníamos mexicanos, peruanos, colombianos, hondureños. Sí. Se fue un gran orgullo mío poder ser parte de esa ceremonia y más que nada ser el gerente, pues el encargado, el facilitador de esa organización. Este, ¿cómo te digo? Me apasiona ayudarle a esa población de emprendedores de los alimentos. Así veo, así veo. ¿Cuál es el reto más grande que has encontrado ahí trabajando con el grupo este? Tal vez porque son nuevos, no hablan inglés tal vez. ¿Y les falten algunas cositas que tú quieres ayudarle? Claro, sí. Este, bueno, primero conectando con la población, enseñándoles que aquí hay recursos para nuestra comunidad de emprendedores de los alimentos, pero también llegándole a la comunidad hispana latina, este, trayéndolos para el Mother Road Market, involucrándonos con los clientes americanos y la población que hay para ellos, el nuevo clientel, orientándolos a las maneras de cómo crear un negocio aquí en los Estados Unidos, bueno, y encontrando la dificultad en enseñándoles que no es tanto hacerlo a lo rápido, pero hacerlo a lo bueno y cómo se debe de hacer. Nuestra comunidad es, dale, dale gas, y hay que hacerlo rápido, y bueno, a veces eso nos atraba. No, claro, claro, ser espontáneo no es algo que uno debe seguir aquí en los Estados Unidos, cada cosa tiene su regla y pues si uno sigue esas reglas va a triunfar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, cuando llega la semana donde ellos tienen que estudiar sobre el manejo de comida para la licencia y todo eso, ¿ustedes traen a alguien del Departamento de Salud? ¿Cómo hacen? Si nos dices rapidito los tópicos. Sí, claro que sí. Entonces, el programa se trata de 13 semanas. 13 semanas. Tenemos una asociación con TDEC, Tulsa Economic Development Corps, la señora Janet Hollins nos ha traído un currículo maravilloso, perfecto para el emprendedor, para enseñarle lo que es educación financiera. Entonces, traemos prestamistas para que les enseñen lo que es pedir un préstamo, le ayudamos a construir un plan de negocios, traemos a gente de la comunidad de contabilidad, gente que prepara taxes, gente que asesoría para ayudarte como construir un negocio, una entidad, una LLC, registrarte legalmente con el Estado, con tu condado, las licencias, traemos el Health Department, traemos avocados, o sea, tenemos una variedad de recursos que nos ayuda, no lo estamos haciendo solo, tenemos una comunidad de recursos para los emprendedores de las artes culinarias. Excelente, y para ellos, ¿cuál de esos tópicos les hace difícil? Porque tiene que haber, algunos dicen, no, yo no quiero comprar seguro porque no voy a tener empleados, y de repente ellos emplean a alguien, se caen en la cocina y tienen que ver. Bueno, sí, la seguranza, estructura de negocio, por mayor uno lo puede hacer, pero simplemente las organizaciones encargadas de eso, el Estado, el Condado, los agentes de aseguranza, ellos se encargan de eso, el mercadeo, marketing, promoting, eso es lo que más distrae al emprendedor. ¿Por qué? Porque estamos preparando los tamales, estamos preparando los tacos, las arepas, el asopado. El ceviche. El ceviche. Pero, ¿quién se está enfocando en el mercadeo? Exactamente. ¿Cómo llegamos al cliente? ¿Quién es nuestro cliente ideal? Todo eso se tiene que enfocar igual el emprendedor, mientras que está construyendo sus recetas, mientras está encargando su contabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, manejando redes sociales, o sea, los métodos antiguos de los volantes, pegándolos al poste, televisiones, radios, o sea, hay bastantes maneras y medios por cómo promocionarte, pero haciéndolo es lo más difícil. Sí, sí, sí. Y la inversión también es muy importante. Muchas veces, porque recién estamos empezando, uno hace pro bono, pero no siempre podemos hacerlo, ¿no? Entonces, invertir un poquito es muy importante, porque a las finales ellos pueden declarar para sus impuestos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, pues yo me alegro que estés tú allí, tratando de guiarlos, porque en este país si trabajas duro, arduamente, vas a poder lograrlo. Y estando tú allí con ellos, pues yo sé que lo van a lograr, ¿verdad? Siento que sí. Más que nada, queremos enseñarles a la comunidad de emprendedores de los alimentos, aquí tienen otro recurso. Mínimo, empiecen la conversación con nosotros, por favor. Sea tutoría para consultación de un nuevo negocio, de un nuevo restaurante, por ejemplo. Déjanos inspeccionar con usted. Déjamos entrar con usted a ver la campana, a ver que tenga trampa de grasas, que tu inversión cuente para algo, que no vayas mal invirtiendo para un fracaso en el futuro. Y el próximo grupo, ¿cuándo será? Bueno, ahorita estamos en la fase, porque tenemos el programa de lanzamiento en español, igual en el inglés. Cierto. ¿También tú estás a cargo del inglés? El del inglés lo tiene encargado mi colega Alison Bridger. Y ahorita está aparte, ahorita tiene en proceso su corte, pero el de programa de lanzamiento en español, completamente en español, empece a su reclutamiento el 16 de septiembre. Ya mira, qué bueno. Se ponen en vivo las aplicaciones. Sí, pues me encanta que Loveck Taylor, que empezó desde 1997, está revolucionando ahora mismo con tantas cosas que está ofreciendo aquí en la comunidad. Sí. Y pues hicieron una buena decisión al emplearte a ti. Muchas gracias. Pues se me va el tiempo y tengo que despedirme. ¿Alguna cosita más que tú quieras decirle a la comunidad? No, pues nada más que acuérdense que aquí en Mother Road Market pueden encontrar a Kitchen 66, el programa de lanzamiento, más las avenidas de ventas, más la parte educativa. Aquí somos un recurso para el emprendedor de los alimentos o sinceramente cualquier persona que tiene una idea de las artes culinarias que quiere aprender más. Entonces, déjanos hacer la guía, déjanos guiarte más que nada en ese aspecto porque somos los expertos en ese tema aquí en Tulsa. Claro, lo sabemos. Muchas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a usted. Nos estamos viendo prontito. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista. Arriba Luxís. Arriba